En época de contingencia sanitaria, la Municipalidad de Lautaro les recuerda y aconseja. Evitemos entre todos el contagio y propagación del coronavirus. Seamos empáticos y responsables con nuestra salud y la de nuestros seres queridos. No olvidar que el uso de mascarilla es obligatorio. Siempre realizar el lavado frecuente de manos mínimo 30 segundos. Al toser o estornudar, utilice... Hola, hola. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos al programa Unidos por Lautaro. A través de nuestro Facebook Live del canal 16. Estamos en este día martes 11 de agosto compartiendo con todos y cada uno de ustedes un tremendo abrazo virtual a la gente acá de Lautaro, El Campo y Piyan Lelbun. Tenemos a nuestra voz en off, Rocío Vázquez, quien nos va a dar a conocer y entregar quién va a ser nuestro entrevistado. Y además, algunas preguntas, consultas que se hizo en la calle relacionado a lo que son las bolsas plásticas, ¿cierto? Las cuales ya están prohibidas en el comercio. Como también José y Joaquín Iturra, por ahí hizo una nota súper interesante. Tiene más antecedentes nuestra voz en off, Rocío. ¿Cómo estás, Rocío? Buenos días, Patito. Buenos días a todos que nos están viendo por Facebook Live, con nuestro programa Unidos por Lautaro. Hoy día nos encontramos con Cristian Aedo desde el SECOF de Piyan Lelbun, quien nos trae información sobre el funcionamiento, atenciones, horarios y números telefónicos del Centro de Salud. ¡Ah, qué buena! Además, como lo decías tú, desde el día 3 de agosto, pequeños y medianos comercios no pueden entregar bolsas de plástico debido a la entrada en vigencia total de la ley Chao Bolsas Plásticas. Y es por lo que salimos a la calle y vamos a cerrar también el programa de hoy con la entrega de estanque nuevo de agua para la comunidad José Buenchual. O sea, tenemos un programón para esta jornada. Así es, Patito. Qué bueno. Vamos a comenzar entonces, señoras y señores, para que le demos un tremendo aplauso de bienvenida, tal como lo anunciaba Rocío Vázquez, nuestra voz en off, al encargado del SECOF de Piyan Lelbun, el señor Cristian Aedo. Bienvenido, Cristian Aedo. Aplauso, Cristian. ¿Cómo lo quieren a Cristian Aedo? Los aplausos se escuchan desde Piyan Lelbun hacia Lautaro, de Lautaro hacia Piyan Lelbun, no, Cristian Aedo. Sí. ¿Cómo estás, Cristian? Sí, bien. Muchas gracias. Buenas tardes ya. Bien, la verdad es que vengo recién llegando de terreno, del sector depumonal, con algunos controles, algunas actividades que estamos haciendo desde el SECOF, obviamente. Estamos a cargo también de esa población. Bueno, Cristian, entremos desde llenos en la conversación. Agradecerte nuevamente que estés con nosotros compartiendo este espacio Unidos por Lautaro, donde mucha gente de Piyan Lelbun, seguro que te está viendo a esta hora, tus colegas también. Y no tan solo sabes tú que gente de Lautaro, sino que en distintas otras comunas que nos ven por la señal del cable de acá del municipio y a través del Facebook Live. En distintos puntos de la región, el país y en el extranjero, incluso, Cristian, ¿eh? Sí. Cristian, cuéntanos. Oportunidades. Sí, Cristian, a ver, contémosle a la gente cómo ustedes han estado trabajando, han estado enfrentando esta pandemia en el SECOF ahí en Piyan Lelbun. Bueno, primero que nada, nosotros hemos venido introduciendo algunas actividades, retomándolas, que significan, digamos, un rendimiento mayor en cada una de las actividades. Si antes nos demorábamos media hora en un control niño sano, por ejemplo, hoy día ya eso se ha traducido al doble. Por lo tanto, la paciencia con nuestros usuarios. Hoy día los rendimientos son mayores, por lo tanto no podemos hacer la misma cantidad de actividades que antes. Ya. Pero sí, esta nueva etapa que de paso a paso ha traído también entre nosotros, entre el equipo, que adecuarnos, digamos, a esto y adecuar a la población a esta nueva normalidad, como se dice, o a esta nueva forma de hacer las cosas. Una, por un lado, la pandemia que nos permite, nos dice que tenemos que tener ciertos cuidados, pero por otro lado también está esto de no dejar de lado algunas acciones, algunas actividades en beneficio de nuestros pacientes. Porque si no finalmente eso se va a traducir en consecuencias mayores, ¿sí? Por ejemplo, el hecho del control de nuestros crónicos. Tenemos que retomar los controles de nuestros crónicos, si no finalmente el hecho de no tenerlos controlados, significan descompensaciones y esas descompensaciones significan que secuelas o, digamos, algunas patologías mayores. Como accidentes vasculares, infartos, en el caso de los pacientes diabéticos, ni Dios quiera poder tener, digamos, amputaciones de sus extremidades, si no hacemos la evaluación de pie diabético a tiempo, por ejemplo. Y nosotros en Pille del BUN hemos venido haciendo, bueno, desde el CESFAM, ya, y a través de las instrucciones que tenemos desde nuestro alcalde, del Departamento de Salud y desde el CESFAM, hemos venido trabajando ya hace rato en retomar algunas actividades. Hoy día, con una, viníamos hacia una baja en los casos positivos, por lo tanto, eso nos permitió, digamos, ir haciendo más acciones, pero de pronto tuvimos una alza de nuevo de casos que hemos tenido que... Estamos hablando de casos activos, del CORE. Casos activos. Ya. Recordar que hace tres semanas atrás llegamos a tener solo tres casos activos en la comuna y de tres casos pasamos en una semana a 20, 28, 40... 41 tuvimos un día. Correcto. Entonces, eso no es otra cosa que relajo. Entonces, nosotros no nos podemos relajar, por lo tanto, no hemos bajado nuestras, digamos, protecciones personales. Ya. Y no queremos que la gente lo haga. Nosotros, Pille del BUN, contestando tu pregunta, nosotros tenemos muchas atenciones en domicilio, pero ya hemos introducido algunas actividades intra-VOX o intra-SECOF. ¿Ya? ¿Puedes cuéntanos un poco de eso? Sí. Mira, primero que nada, en el área dental se vienen trabajando desde ya, hace rato, las urgencias dentales. Ya. Y por ahí ya hemos tenido que, digamos, realizar algunas actividades cada vez más. Es decir, si antes estábamos trabajando solamente con un sillón a través de turno hoy día, dos días a la semana hemos introducido el otro sillón también para poder dar abasto a las urgencias dentales que cada vez lamentablemente son mayores. Y por ahí le decimos a la gente entonces que sea consciente de que es una urgencia, porque a veces el dentista profesional hace el telellamado y finalmente todos acusan un dolor, inflamación de la zona bucal, pero finalmente cuando llega al SECOF no es tal. Entonces por ahí se pierde el tiempo, se pierde la atención de casos realmente urgentes. Entonces que la gente sea honesta y no vamos a hacer, digamos, obsturaciones o tapaduras, como lo llaman la gente, porque eso está prohibido por normas. ¿Solo emergencias? Solo urgencias, estamos hablando de infecciones, estamos hablando de inflamaciones, estamos hablando de dolor molar o dental. Aquí, bueno, Cristian, ¿están tomando todas las medidas de precaución tanto los pacientes como también los médicos? Mira, en el caso de dental, bueno, en el caso de todas las atenciones, como decía, que estamos introduciendo, todo paciente que ingresa al SECOF de piel del bul es sanitizado de rodilla a pies. Ya. Se aplica una encuesta, ¿cierto? Que es una encuesta estándar para sospecha de COVID y además, ¿cierto? La aplicación de alcohol gel. Eso por el lado del paciente, antes de entrar al establecimiento. Pero por otro lado, si antes una actividad duraba 20 minutos, hoy día eso está durando o tiene un rendimiento de una hora. ¿Por qué? Porque se tiene que realizar toda la atención propiamente tal, ¿ya? Si hay que aplicar anestesia, el paciente tiene que esperar el, digamos, el efecto de la anestesia dentro del box, pero además, después realizada la atención, el box se tiene que sanitizar, desinfectar completamente. Y además, después, el tiempo de espera. Entonces, una urgencia dental, ¿sí? Estamos hablando de una hora, de 45 minutos, por lo menos hasta una hora. Lo que antes se demoraba 15, 20 minutos, ahora es 45 a una hora. Correcto. Ya. Y eso en beneficio de la protección del funcionario y también del usuario. Claro. Entonces, por eso es que le decimos a la gente que tiene que ser consciente de cuando realmente está llevando que sea una urgencia, ¿ya? Y no porque le molesta, comillas, le molesta, digamos, un poco, digamos, un molar o un diente y quizás con una alergia básica en la casa, se soluciona. Cristian, ¿los horarios de atención que ustedes tienen en este tiempo? Mira, nosotros no hemos, en eso no hemos cambiado, nuestro horario de atención es desde... ¿Sigue normal? Sigue normal desde las 8 y media hasta las 5 y media. Ya. Nosotros en el caso de Piyelbun, si bien es cierto, somos un SECOF, ¿ya? Un centro comunitario de salud. Nosotros, por las condiciones, por la situación geográfica, somos un híbrido, digamos, porque, y ahí me refiero a que tenemos que hacer más acciones. Los demás SECOF acá no tienen algunas actividades como la toma de muestras, como la toma de electrocardiogramas, ¿ya? Como la atención de sus pacientes postrados o frágiles. Nosotros en Piyelbun tenemos que hacer esas mismas actividades con el mismo equipo. ¿Por qué, Cristian? Bueno, tiene que ver con las características de la población y que el SECOF en infraestructura es mayor, ¿ya? Porque no olvidemos que, a diferencia de los SECOF de acá, se construyó un SECOF con ciertos metros cuadrados, que hay normas técnicas ahí, y en el caso de Piyelbun se adosó a la posta que había antes la infraestructura. ¿Cuántas personas atienden, Cristian, en el SECOF, o atienden ustedes? Patricio, mira... Porque hay distintos sectores ahí, está Pumalal, ¿cierto? Están los otros sectores, por Blanco Lepín, Salida, bueno, hay varios lugares aledaños al SECOF ahí de Piyelbun. Claro, nosotros tenemos una población inscrita, validada, cercana a los... Incluyendo a la gente de Pumalal, que también estamos a cargo de esa población, más allá de que hay una posta, pero nosotros estamos a cargo también de esa población, cercana a los 4.200, 4.500 personas, ¿ya? Inscritas, validadas. ¿Ya? Entonces, eso, no es probable que son más, ¿ya? Y nos hemos dado cuenta hoy día que con esto de la pandemia ha sido mucha más gente que ha llegado a atenderse o a solicitar atención, gente que no estaba inscrita o no estaba con su ficha clínica o su registro clínico en el SECOF hoy día, si está. Ahora, ¿cuántas personas de esas? Todavía no lo hemos cuantificado, pero tenemos, yo creo que cercana a los 4.500 personas. Y está llegando mucha más gente también a Piedra del Bun. Imagínate que se están haciendo, se están construyendo muchas villas, poblaciones, va a ir creciendo la cantidad de personas o pacientes que van a tener a futuro. Bueno, nuestro alcalde, junto con nosotros, ha venido trabajando en eso. Se van a construir, yo creo que de aquí a un año y medio, quizás menos, van a haber cerca de 800 casas más. Si tú te ubicas por 3 personas, cerca de 2.500 personas más en Piedra del Bun. O quizás menos, 1.500, pero esas 1.500 personas, porque a lo mejor algunas ya viven ahí, pero esas 1.500 personas de alguna forma hay que atenderlas. Y por lo tanto se está trabajando, el alcalde está en ese sentido muy preocupado, han habido reuniones de trabajo en ese sentido, para ver cómo hacemos que el SECOS de Piedra del Bun pueda pensar en ampliarse, de qué forma, no sé si segundo piso, o digamos, se está pensando en un SESFAM, en el alcalde está pensando mucho más allá, pero eso quizás pudiera ser un plazo más largo, pero en un corto y mediano plazo nosotros tenemos que tomar algunas medidas también de infraestructura en el SECOS. Ya se está pensando en eso, Cristian, como te decía antes la pregunta, Piedra del Bun va creciendo mucho, mucho, cada vez se ve más el desarrollo en no localidad. ¿Sabes tú que la gente de repente se molesta cuando uno le dice localidad? No, en la ciudad de Piedra del Bun. Mira, lo que pasa es que yo llevo años trabajando ahí, tengo mi opinión, yo creo que hablar de ciudad quizás, la gente va caminando para allá, perdón, vamos caminando hacia allá, pero cuando tú hablas de una localidad, hablas de gente que se conoce, que se quiere, que se cuida y cuida lo que tiene, por lo tanto me gusta más el término localidad. Yo te lo decía porque de repente a través de las redes sociales, cuando uno está allá, de repente dicen, no, si no es localidad, somos una ciudad allá. Bueno, pero sí, es una opinión muy personal. Sí, sí. Pero, ¿sabes qué? Mira, en términos de atenciones, quiero, que eso es lo que nos convoca, decirle a la gente que tenga mucha paciencia, pero también agradecerle, porque por un lado, si bien es cierto, son muchas las personas, pero la gente ha tenido la capacidad y la, digamos, la paciencia de que cuando nosotros no demoramos un poco en ir en la atención para solucionar ese problema, digamos, nos recibe bien y entiende. Porque claro, hoy día, más allá de que estamos diciendo algunos controles y trabox, pero hay muchas personas, especialmente mayores de edad, las que tenemos que ir a los domicilios. ¿Te explico? Todavía no estamos abriendo las posibilidades de tener toda nuestra gente. Eso te iba a preguntar, Cristian, igual. ¿Cómo han estado funcionando ustedes ahí, todo el equipo médico, todo el equipo de enfermeras, ¿cierto? De enfermeros, etcétera, todo el equipo de salud, en los distintos puntos los cuales llegan ustedes, tienen muchos sectores rurales, ahí en Piel, todo lo que es la entrega de remedios, la entrega de fármacos, la entrega de los alimentos, ir a vacunar también a los niños, a los adultos mayores. Sí, buen punto. Mira, nosotros, bueno, nosotros, ustedes lo vieron por redes sociales, construimos un video también que mostró la vacunación contra el virus influenza. Pero ya de la semana pasada también iniciamos la vacunación escolar y ahí hemos tenido una buena conexión con nuestras instituciones y tuvimos buenos resultados. Ahora igual en los campos los que hayan algunos niños pendientes que también junto con los profesores de los colegios vamos a ir a los domicilios a vacunarlos, que son los menos. Bueno, pero nosotros sí tenemos que atender a gente de Blanco Lepín, de Quilacura, de Quintrilpe, tenemos en términos rurales bastante atenciones. Ahora bien, la gente tiene que estar atenta porque desde varias unidades, desde varios estamentos vamos a empezar a llamarlos para retomar otras actividades que no estaban autorizadas. Por ejemplo, la toma de papanicolado. La toma de papanicolado es una actividad que no se estaba haciendo pero que de pronto, desde el primero de septiembre, lo más probable que estamos trabajando en aquello, se van a empezar los controles ginecológicos por parte de la matrona y también la toma de papanicolado. Y para eso no lo podemos hacer con el mismo recurso humano. Entonces tiene que haber un refuerzo y en eso está trabajando el Departamento de Salud también para iniciar estas actividades. Queremos ir a los domicilios a hacer las evaluaciones de pie diabético. Las vacunaciones, yo vengo de tener un niño de un año, en la vacunación no se nos puede atrasar. Están incorporadas nuevas vacunas, por ejemplo, en el año de seis meses que está la vacuna contra la varicela, que también tenemos que ir a la gente educándola para que los niños no queden sin esa vacunación. En todas las unidades, en todos los estamentos vamos a iniciar algunas actividades, menos las obsturaciones o tapaduras en el caso de dental. Eso, para que la gente sepa, eso todavía no está autorizado. Más allá que en el sector privado, para ser súper claro, en el privado sí se están haciendo esas acciones, esas actividades. Pero es porque la supervisión hacia el mundo privado en la área dental es distinta, voy a decirlo de alguna forma. Pero en el caso de lo público, de la atención primaria, las obsturaciones, las tapaduras, como se quiera, limpieza, eso no está autorizado. Así que la gente, más allá que nos diga, nos reclame de que por quién es el sector privado, sí y nosotros no, es porque la supervisión para el sector público es mayor. Cristian, estos últimos años se ha visto un gran avance en cuanto a los recursos que han llegado al SECOP ahí de Villa del Bono. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, mira, nosotros en lo que es salud, yo creo que siempre podemos seguir avanzando, siempre se puede mejorar, pero tenemos que sentirnos afortunados. Y discúpanme que lo diga yo, que estoy a cargo del equipo o a cargo del SECOP, pero nosotros hemos avanzado junto con la comunidad en lo primero que nos interesa que es la calidad y el buen trato. Creo que las mediciones están dadas por la aplicación de alguna encuesta y nosotros como establecimiento de salud, en Piel del Bono, pero en particular creo que en general en Nautaro hemos avanzado en eso y se ha introducido el resultado de la aplicación de la encuesta. Pero eso también va de la mano con la entrega de recursos. Cuando tú tienes un equipo que tiene los medios que tienes el confort al interior, tú atiendes mejor a la gente, pero tienes un equipo que no tiene los insumos, que no tiene la estimulación de sus jefes directos, ¿entiendes? Obviamente ese equipo se va desgastando y si ese desgaste tarde o temprano se va a transportar o se va a transferir al trato. Y ahí nosotros queremos, yo tengo que ser un agradecido, tenemos nosotros digamos todo el apoyo desde nuestra jefatura, desde obviamente nuestra primera autoridad, que tenemos todos los insumos y lo que necesitemos. Nautaro, Patricio, y le digo a toda la gente que está escuchando, y creo que tenemos que ponerle ese peso específico, nosotros como funcionarios, Nautaro ha sido particularmente beneficiario en términos de protección para atender a nuestra gente, partiendo por los elementos, los EPP que llamamos nosotros los elementos de protecciones personales, el uso de las mascarillas, el uso de guantes, las pecheras, te fijas tú, el colgel, toda esa EPP, pero además, además, nosotros hemos sido de las pocas comunas que han tenido la posibilidad de que en cada uno de los turnos, por lo menos hasta ahora, eso que entiendo que hay unas observaciones de servicio, pero hasta ahora ha sido así, todas las personas que se han ido en turno de ingreso y egreso han tenido la posibilidad de tomarse las PCR o los hisopados nasofaringeos, eso, Patricio, para que la comunidad sepa, no se ha dado en todas las comunas, de hecho, en algunas comunas nunca los funcionarios han tenido la posibilidad de tomarse los hisopados nasofaringeos, este equipo de salud, de atención primaria de Nautaro ha sido afortunado en ese sentido, y la gente tiene que saberlo, tiene que saberlo, porque gracias a eso, gracias a esos resultados, de esos exámenes, yo puedo llegar tranquilo al domicilio de la señora X, o puedo atender tranquilo al niño que entra a mi box, o puedo llegar tranquilo a la casa, porque sé que mi resultado salió negativo, esa posibilidad, Patricio, no la han tenido en todas las comunas, y eso se agradece, por eso digo que cuando tú tienes funcionarios con todos esos elementos de protección generales, las ganas y el empuje de atender a nuestra gente, se hace con mucho más cariño. ¿Y el apoyo que viene desde arriba? Es que, insisto, nosotros, ese peso específico tenemos que dárselo nosotros en la interna, agradeciéndose a nuestro jefe, a nuestra jefatura, a nuestra autoridad, pero por otro lado también, que la gente le dé ese peso específico hacia ello y desde el punto de vista de los funcionarios. Cristian, te queremos agradecer que nos hayas acompañado, ahí está tu cámara, para que le digas a toda la gente, principalmente de ahí de Pillar el Buno, alrededor, o de toda nuestra comuna, a cuidarse en este paso a paso que se llama de este desconfinamiento, pero todavía estamos con este virus, así que a usar bien la mascarilla, bueno, tú sabes mejor que nadie, hay las recomendaciones para la gente. Sí, creo que, como lo dijimos al principio, hubo un relajo, hay un relajo, y eso tenemos la responsabilidad de todos pararlo, ¿ya? En Pillar el Buno en particular, y la gente tiene que saberlo, hemos tenido un aumento de los casos en forma sustentiva, ¿ya? no menor, preocupante, que están todos bajo control, ¿ya? Todos bajo control, pero eso significa que nos relajamos, si no, esos casos no hubiesen estado en piel, por lo tanto, el llamado es al lavado de manos, al uso de la mascarilla, al distanciamiento social, ¿ya? ¿cierto? A usar los elementos de protección que tengamos, y a no salir si no es estrictamente necesario, la pandemia todavía sigue, ¿ya? Por lo tanto, no nos relajemos, la responsabilidad de parar esto, es de todos, no de la gente, no de los funcionarios de salud, sino que de la comunidad en general, la responsabilidad de parar esto no es de la primera autoridad, no es de los funcionarios públicos, es de la comunidad en general, nosotros solamente, como equipo, ayudamos a que la gente esté informada, ¿cierto? y a atender los casos en particular, pero la responsabilidad de parar esto es de todos. Tienes toda la razón, Cristian Aedo, encargado del secado de Pillelebon, Cristian, te quiero agradecer, muchas gracias por habernos acompañado, quedaron algunas consultas, algunas preguntas, pero lo vamos a invitar más adelante a un nuevo programa de Unidos por Lautaro. Ok, muchas gracias Patricio. No, gracias a ti. Chao, chao, feliz retorno a Pillelebon, saludos a todos los colegas por allá, toda la gente, maravillosa, linda de Pillelebon. Nuestra voz, se nos roció Vázquez, a ver, ¿qué tenemos roció? ¿Cómo quedó con la entrevista, Rocío? Bien, vamos a recordar los números de teléfono del secado de Pillelebon. En este momento están apareciendo en pantalla. verdad, acá lo estoy viendo el retorno que tengo. Sí, y el horario muy importante de lunes a jueves de las 9 de la mañana hasta las 17 horas y los días viernes hasta las 16. Eso, no se lo había dicho de antes, cuando estábamos empezando la entrevista y había dicho los horarios, pero los teléfonos no, eso se nos había faltado. Así es. Rocío, ¿qué más tenemos? Bueno, ahora vamos a ir con la nota en encuesta ciudadana en la calle, en las calles de Lautaro con Boris Gatica, con nuestro otro animador. ¿Y de qué encuesta? Sobre las bolsas plásticas. ¿Qué le parece a la gente el retiro de las bolsas plásticas del comercio? Así que vamos con esa encuesta ciudadana, Patito. A ver. Hoy día hemos salido Patricio Méndez a la calle a hacer la consulta acá en Lautaro acerca de qué nos opinan los ciudadanos acerca de la posibilidad de la salud. Gracias. 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 Rocío. Gracias. 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 Patricio. Gracias. ustedes ven aquí la felicidad la gente aplaude aplaude porque es algo muy importante para ellos lo han estado esperando como les decíamos el estanque se había roto tenía una trezadora y estaban perdiendo agua es una buena pregunta le llegó la caja de alimentos primero que nada agradezco a Dios por por todo lo que ha traído nuestro alcalde y bueno y agradecerle también por los alimentos que nos nos dieron igual a toda nuestra familia y bueno a nuestra comunidad igual así que le agradecemos y y Dios Dios le siga bendiciendo mucho más eso usted me imagino que contenta igual contenta sí gracias a Dios en primer lugar también agradecerle a Dios y este día este privilegio que podemos de podernos reunir igual no lo hemos visto en estos días por este esta pandemia que hay pero vamos a salir adelante y muy agradecida de usted igual y nuestro alcalde que él está siempre con nosotros está siempre ahí recordándonos como campesinos y agradecerle por la caja que él nos nos mandó acá a la comunidad que fue una caja muy buena para sustento para nuestra familia y y gracias pues agradecerle al municipio lo que está haciendo por por todos nosotros por la comunidad esta cajita venía con harina igual para hacer la sopa y pillas traía papas muy ricas papas muy buenas las papas me gustó mucho y bueno todos los que traía dentro de la caja pues tallarines todos y estamos contentos nuestra familia abrimos la caja y lo emocionamos y dábamos gracias a dios también que bueno que bueno que hay llegado a usted también le llegó o no muchas gracias está contenta por el estanque igual por supuesto que sí estamos contentos porque por fin vamos a tomar agua limpia porque se ve el estanque como está a lo mejor hasta con usanito tomamos pero gracias a dios nosotros siempre tomamos agua herida agua así no ahí uno puede ver lo importante que hoy día este estanque porque usted dice van a poder tomar agüita limpia y todo eso pero también que bueno que le haya podido llegar la ayuda del municipio que tanto necesitamos hoy día sobre todo en pandemia que está más complejo para todas las familias de Lautaro y así entonces también le llegó su cajita y su papa y la harina claro muchas gracias le doy al alcalde gracias bueno estamos aquí Patricio como te decía bueno la gente está muy contenta muy feliz aprovechamos igual de comprobar como han ido llegando a las comunidades la ayuda social que ha destinado nuestro alcalde con recursos municipales cierto que se han ido comprando cajas de mercadería papas y también se adquirió harina en esta campaña Unidos por Lautaro así que te dejo ahora sí y sigan allá en el estudio con más programas Unidos por Lautaro mientras nosotros seguimos más cerca de la gente bien ahí estaba entonces contacto con Joaquín Iturra desde el sector José Buenchoal sector Vega Larga lo importante lo que es el agua potable ese estanque para todos esos habitantes y donde nosotros acá de repente es tan fácil dar vuelta la llave y tener agua potable y ellos ahí esperando por años Rocío que les llegara un estanque nuevo y de poder tener este vital elemento como es el agua Rocío así como lo dices Patricio el agua es un elemento de vital importancia y en los sectores rurales a nosotros nos conmueve cada vez que vamos a los sectores rurales y entregamos un nuevo estanque de agua potable o una PR realmente la gente es muy feliz con esas pequeñas cosas que para nosotros como dices tú estamos acostumbrados pero cuando no se tiene se valora mucho más así es bueno Rocío a ustedes también que nos están mirando a esta hora vamos a ir con el pronóstico del tiempo y ya estamos de vuelta bien regreso el pronóstico del tiempo una máxima de 11-12 grados vamos a tener para este día martes mañana miércoles jueves ya se esperan algunos chubascos ojalá no sea así pero el tiempo ustedes saben que cambia de un minuto a otro y todavía estamos en invierno bueno queda cada vez menos ya para que comience la estación más bonita del año como es la primavera ¿cuál estación te gusta más a ti Rocío? mi estación favorita es el verano el verano a mí me gusta la primavera sí también también es una bonita estación donde todo comienza a florecer Benjamín Benjamín nuestro director ¿qué estación del año le gusta a Benjamín? verano el verano qué bueno y llegó nuestro amigo también David que andaba haciendo notas en la calle David ¿qué estación te gusta a ti? verano invierno igual y primavera y otoño le gustan todo a David le gusta más el invierno qué bueno bueno a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy día martes Rocío te quiero agradecer a ti también que nos hayas ahí acompañado con tu voz en off y por supuesto todas las entrevistas los amigos que tuvimos acá por supuesto nuestros entrevistados invitados así que el programa estuvo súper súper bueno esperando que a ustedes también les haya gustado mucho en sus casas así es patito nos quedamos para mañana a la misma hora desde las once y media a las dos y media para que puedan ver las nuevas noticias que van a ir aconteciendo hoy día y también dentro de la mañana de mañana así es muchas gracias por un nuevo capítulo Unidos por Lautaro que tengan una excelente jornada hasta mañana a las once y media cuando nuevamente le digamos bienvenidos a otro capítulo de Unidos por Lautaro buenas tardes chao cuídense y Gracias por ver el video Gracias por ver el video